Bueno mis amigos y otra pincelada más, acá estamos llegando a otra aldeita, camino a Playa Grande, vamos a tratar la manera de averiguar como se llama la aldea, vamos rumbo al Xoch y acá pues podemos contemplar otra comunidad, no podemos parar porque traemos más verículos, aquí solo un vehículo cabe, entonces dan unos minutos para que, que bonito, que bonito todo lo que se ve acá, ahí va, acá estamos, bienvenidos a las Pacayas, así se llama esta comunidad, las Pacayas, que alegría con la música guatemalteca, hoy compartir este momento, camino a Playa Grande, buscando el Xoch. Continuamos llevándoles estas imágenes, aquí la maquinaria trabajando en la ampliación de la carretera, porque dicen que van a tirar asfalto, así es de que, podemos contemplar entonces, este trabajo que están realizando, y ustedes allá en Estados Unidos, en la Unión Americana, pues, podrán observar, todas estas pinceladas, que les estamos llevando a cabo, el paisaje, los animales, para que ustedes puedan recordar esos tiempos acá, el ganado a la orilla de la carretera, y, con esto pues, llevarles a ustedes, pinceladas, de la carretera Playa Grande, y nosotros andamos buscando, la aldea en Xoch, en Chicamán, para todos ustedes, Comercial Barrios, el equipo de Comercial Barrios, y sorpresas de Guatemala, aquí va el potrillo de color amarillo, y atrás, traemos al palomo, adiós, solo que el potrillo ya te puso un poco ronco, el palomo viene atrás, vienen los dos camioncitos, y vamos, y vamos, por la carretera, que nos dirige a Playa Grande, la Pacaya, por eso le llaman las Pacayas, así es de que, hoy podemos, disfrutar, de la naturaleza, y podemos observar hasta allá arriba, los vehículos que van hasta allá arriba, ya casi no se ven, pero en fin, por lo menos ven la carretera, así es de que, acá, nos divertimos, y acá es donde están sacando las trozas, y esa pequeña carretera, donde suben los camiones, hace un momento, estuvimos observando, como un camión, sacaba las trozas, desde las altas montañas, y venía a dejarlas acá, y vuelve a regresar de nuevo, esto es un Guatemala, este es un país de la eterna primavera, y ahora, pues nosotros, conociendo estas carreteras, que nos llevan, rumbo a Playa Grande, que belleza mis amigos, hoy, buscando la aldea del Soch, de Chicamán, saludos a todos, los paisanos allá, en la Unión Americana, así cuando ustedes, saigan su Hilux, ya van a poder pasar acá, en una carretera, pues bueno, nos indican, que va a estar asfaltada, aquí llegamos, donde está la maquinaria, trabajando, los camiones cargando, haciendo el trabajo respectivo, para, poder, tener el bendito asfalto, y ya no sufrir tanto, en los inviernos, bien amigos, ahora sí, nos despedimos, con estas pinceladas, de, Comercial Barrios, y sorpresas, de Guatemala, con su pequeño, pero gigante, amigo, el profesor, Mario Barrios, hola amigos, paseándose, en la carretera, hacia, hacia, Playa Grande, con su hermano, en la carretera, con su hermano, 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 y su hermano, y su hermano, y su hermano, ¡Gracias!